En ese sentimiento contigo, mi querida Paulina, porque fíjense que hoy en nuestra cadena Telemundo y NBC celebramos la trayectoria de uno de los periodistas amigos más respetados de la industria de las noticias. Alguien que ha cubierto los eventos que han marcado al mundo y también a nuestra comunidad hispana de los Estados Unidos. Por favor, un aplauso y vamos a darle la bienvenida a José Díaz Valar. Mi José. Qué gusto recibirte y celebrarte aquí en esta que tú sabes que, bueno, obvio, es tu casa. Gracias, buenos días. Claro que vamos a conversar un rato, pero ¿te parece si comenzamos por un resumen de tu impecable trayectoria y ahora hablamos? Perfecto. Pues aquí les va. Muchas veces hay fuertes batallas. Miles de personas continúan buscando sobrevivientes entre los escombros de la capital. Y los problemas sindicales en este país han llegado ya a derramar tanto. Todo el país, entre los grandes, las topas salvagoneñas han establecido la paz. Desde Guatemala, José Díaz Valar. Esta tragedia indudablemente ha causado mucha muerte y muchas ganancias conflictivas del país. Y aún quedan cianos los del pánico. El encuentro de estas armas claramente. Con anticipación y efecto se han apoderado de estas tierras. Por el norte de Nicaragua, es Rusia, es la libertad. José Díaz Valar, reporte en la tarde. Continúan su trabajo de excavar frenéticamente por los escombros de edificios derrumbados en la capital. Se ha elegido en un proceso político que según los expertos... No puedo colocar hoy a estas nuevas leyes, sonidos frías. Un hecho al que muchas personas en otros países democráticos quizás no le den mucha importancia. ¿Es esto lo que piensas de los latinos que leen en Estados Unidos? Es que se caiga del perdido eléctrico. Es que se lo han perdido todo y apoyamos. El primer debate de Nicaragua, el primer debate de Nicaragua hoy. ¡Wow! Ope, no es mi trayectoria y me emociona. ¿Qué sientes tú cuando ves un resumen obvio? Poner 35 años de trayectoria. Primero, ver el antes y el después a la vez fue difícil, ¿verdad? El joven de 24 años que estaba comenzando su carrera en El Salvador, cubriendo los conflictos en ese país. Son 35 años, Rachel, tantas historias. Y lo que más recuerdo y lo que más tengo en mi corazón es la oportunidad de conocer a tanta gente, que es lo que hacemos en Noticias Telemundo, ¿no? Que mirando, e imagino con tantas coberturas, imagínate tú en ese trabajo tuyo, pero si tuvieses que elegir un evento que ha marcado tu vida, ¿cuál podríamos decir o puedes destacar? Mira, cada evento que uno cubre lo marca uno, pero las guerras civiles en El Salvador, donde tuve el privilegio de vivir en los años 80, el terremoto de México en el 85. Los niños milagros, me acuerdo yo estaba, estuve en los escombros de lo que era el hospital Juárez en el año 85 en la capital mexicana y estuve presente cuando sacaron de las ruinas de estos escombros a dos recién nacidos que habían estado siete días bajo los escombros, perdieron sus madres bajo los escombros. Esos niños hoy tienen 32 años, el terremoto del 2017, todas las situaciones, la caída de la Unión Soviética, estar en Moscú para eso, la muerte de la princesa Diana, su entierro en Londres, y es como una cadena constante del privilegio que tengo yo de poder trabajar con Telemundo, en Telemundo y ser un testigo de la historia, siempre sirviendo a nuestra comunidad. Claro, es que de esos 35 años, 30 han sido en nuestra cadena Telemundo, de verdad. Sí, 30 aquí. Sí, te vemos, para nosotros eres un símbolo de nuestra cadena Telemundo. Ahora, bien mencionabas todas estas coberturas y va desde reportar un desastre natural hasta crisis de frontera, hasta conflictos bélicos, como ser humano, porque sí, somos periodistas, trabajamos, este es nuestro diario vivir, pero somos seres humanos y tenemos sentimientos. ¿Algún lugar, algún momento que te hayas quebrado porque definitivamente eso nos ocurre en algún instante o no, o has podido controlarlo? Sí, uno siempre, y fuera del aire muchas veces es cuando entra esa emoción que no muestras en el aire, pero pensando por ejemplo en la visita del Papa a México con Rogelio Moratagle, coberturas que hemos tenido donde Rogelio visita hospitales de niños con cáncer, el terremoto en el 2017 en México, viendo a la gente que por las calles venían, sin conocerlo a uno, con bandejas de pan, pan de su casa, que era lo que ellos usaban para comer y se lo estaban dando al prójimo, a personas que no conocían. Esas son las cosas que a uno nos marca mucho. Ahora, José, en estos tiempos que la verdad es que nuestro país y nuestra comunidad está como podemos llamarle muy polarizada, el periodista enfrenta un gran reto, que es el hecho de la imparcialidad, el comportarte imparcial, y tú, la realidad es que lo has logrado, ¿cuál es la fórmula? Si es que puedes compartirla, o si es que hay alguna, porque a veces es como un instinto de tu vocación. Yo creo que, mira, nosotros en Noticias Telemundo decimos las cosas como son, y no es un refrán, no es un, no es un, es la realidad. Entonces, lo que uno piensa o deja de pensar no le debe de importar a la televidente, que nos honran al ponernos en televisión. Lo que es importante es que nosotros le demos el micrófono, la luz, a la gente. No nosotros, nunca debe ser sobre nosotros, es sobre ellos, sobre la realidad de nuestra gente, ¿no? Entonces, ahí, cuando uno se da cuenta que no es sobre uno, es el servicio a la comunidad, entonces es más fácil ser objetivo. Eres el único presentador principal de Noticias en dos idiomas, en Español, en Telemundo, y los sábados en Nightly News de NBC. ¿Cómo fue ese viaje para llegar hasta esa meta que estoy segura que a muchos jóvenes que nos están mirando les puede servir de motivación, además de inspiración? Trabajo, 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 preparación, estudios, estudios. ¿Tú siempre estás aquí? José siempre está aquí. Sí, yo termino los viernes en Telemundo y me traslado a Nueva York para presentar el noticiero de la NBC los sábados por la noche y los domingos con enfoque. Así que son siete días a la semana en dos idiomas, en dos ciudades, el privilegio más grande de mi vida. Yo te digo la verdad, para mí es un honor el conocerte, el compartir y siempre que hay una noticia de última hora. A los cinco segundos usted va a ver a José Díaz Balar entrar por el canal y ya está sentado en el escritorio y dice, al aire, y va y empieza a transmitir y eso es tu vocación y eso es lo que agradecemos. Gracias. Y tener el privilegio de trabajar con los hombres y mujeres que hacen la Noticias Telemundo. Paulina, una extraordinaria periodista. Julio Vaqueiro. Bueno, son tantos los que trabajan en Noticias Telemundo y hacen este lugar un lugar extraordinario. Esto no termina. Voy a una pausa ahora, ¿sabes? Pero cuando regresemos tenemos una sorpresita que yo estoy segura que te va a gustar mucho. Usted tampoco se mueva porque ya volvemos con más de esta conversación con un gran amigo y profesional que queremos mucho. Ya volvemos con más de nuevo día. Gracias. De verdad que te desrecuerdo que yo... Qué vergüenza. Es lo que Andrés García opina en torno al escándalo que rodea la muerte de José José, a quien conoció en 1966. 166. 166.